34 megapascales Este es el que voy a utilizar Este esfuerzo del concreto voy a utilizar 7 megapascales porque es el máximo que puede ejercerse y del acero voy a ocupar 102,34 porque hemos dicho que estos de acá tienen que ser proporcionales a su esfuerzo entonces me va a quedar 350,000 newtons igual al esfuerzo del acero es 102,34 megapascales por el área A que es mi cómic a ver, acá que tengo que me da como dato me da como dato el diámetro del concreto entonces yo puedo sacar el área del concreto el área esta área de acá a ver esta área total aquí va a ser igual va a ser igual al diámetro al cuadrado por pi cuarto esto me da igual a 0,25 metros por pi cuarto ¿a cuánto me da igual el punto? 0,7 0,7 0,7 0,049 0,049 metros al cuadrado esta área que yo encontré es toda esta total pero cuál va a ser el área del concreto el área del concreto va a ser igual a esta área total esa área total menos el área de todos estos que le escribimos acá eso acá va a ser igual va a ser igual al área del acero entonces el área del concreto va a ser igual a 0,049 metros al cuadrado menos el área del acero ¿alguna duda acá? el área total o sea este diámetro es de 250 milímetros ¿ya? el área total de todo eso yo lo saco es el área total de todos pero esta área incluye el área del concreto y el área de los fierros yo aquí necesito el área del concreto entonces el área del concreto va a ser igual a esta área total que es esta menos el área de estos del acero que es lo que yo quiero encontrar entonces menos el área del acero y ya puedo reemplazar más el esfuerzo del concreto que es 7 megapascales por el área del concreto y yo saco acá que es 0,049 metros al cuadrado menos el área del acero y hasta aquí solo es despejar queremos despejar el área del acero para eso voy a transformar todas las unidades me va a quedar 300 sin un problema el área del de la 07 el área es el esfuerzo es el correcto ya aquí está el esfuerzo o sea lo mismo que vamos a trabajar con este y con esto entonces ese ese 102,34 reemplaza al al esfuerzo del acero sí o sea no lo reemplaza sino que aquí me admite 100 megapascales y con relación al acero me admite 102,34 porque tiene un precio proporcional entonces este ya no lo ocupo y ocupo el 2 por ejemplo en el examen que yo vi reemplazó estos datos acá pero no es así van a reemplazar siempre uno que es el que les da el admisible y otro que es el obtenido ya entonces reemplazo igual a 102,34 mega va a ser o 10 a la 3 o 10 a la 6 pastales por el área del acero más 7 billones de pascales por 0,049 metros al cuadrado menos el área del acero ya ahora y de aquí lo único que me queda es desechar ahora acá voy a sacar el paréntesis ¿cuánto va a ser 7 millones por 0,049 o pueden ponerle 7 por 1 a la 7 pascales por metros al cuadrado me va a dar igual a menos a mi me sale 343 mil 7 millones por 0,049 6 1 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 5 7 4 5 5 5 5 5 6 5 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 9 10 8 8 9 8 9 10 10 12 12 11 12 12 1 área del acero nos va a dar igual a bueno, vale